¿Qué onda, Taku? Hace mucho que no nos vemos. Lamento que esto haya tenido que pasar. Pero vine aquí a decirte que esto no va a quedar así. Voy a vengar tu muerte, Taku. El responsable de esto lo va a pagar todo. Todo. Tienes que vengar mi muerte. Hola, ¿qué tal, amigos? Adivinen qué vamos a preparar hoy. Tienes que vengar mi muerte. Una vez que visité la tumba de Taku, decidí despejar mi mente un tiempo. Tomé unas vacaciones y recorrí gran parte. Hoy conocí gente extraña, con gustos y tendencias raras. Mi mente se despejaba y se despejaba cada vez más. Pero ahora, una cosa dominaba mi mente. Vengar la muerte de Taku. Solo la venganza era lo que saciaba mi necesidad. Descubrir quiénes o quién había planeado esto. ¿Por qué a él? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Era hora de empezar un largo viaje y descubrirlo todo. Comencé a hacer cosas que antes no hacían. Entrené. Por fin. Mejoré mi condición. Mi manera de analizarlas. Hasta aprendí a manejar armas. Y va a ser muy necesario de aquí en adelante. Solo eso podría salvarme. Y descubrir. Al asesino de Taku. Rising up. Back on the street. Una vez que consideré terminado mi entrenamiento. Me dirigí a las primeras pistas. El lugar. El Angul. Lugar donde supuestamente habitaba el dicho Tsubuna. Aquella persona que había dejado extrañamente de trabajar en los estudios timbos. Después del accidente. Lo raro era que. Ahora era campesino. Pero gozaba de muy buen sueldo. ¿De dónde obtendría ese dinero? ¿Y por qué dejó de trabajar en el estudio? A ti te quería encontrar. A ti te quería encontrar. ¿Tú fuiste el que va todo a tardar? ¿Verdad? Maldito, vas a pagar por todo lo que hiciste. Vamos a pagar por todo lo que hiciste.